Habitantes, muy buenas noches. ¡Buenas noches! Me da muchísimo gusto verlos. Geraldine, Patricia, ¿cómo las recibieron? ¿Cómo los trató la casa en esta primera noche, Geraldine? Pues, al principio estaban muy shockeados. La verdad es como que no sabía ni qué, ni de dónde venía. Iba a venir el trancazo, ¿verdad? Pero la verdad es que muy bien. Yo pasé muy buena noche, dormí muy bien. Nos han compartido comida, nos han compartido muchas experiencias que han vivido aquí. Y yo hasta ahora, como veo, doy. ¿Verdad? Y la he pasado muy bien, la verdad. Les han compartido comida, entonces las quieren muchísimo. ¡Les han dejado dormir! Creo que las están tratando de manera especial. Patricia, ¿cómo lo pasaste anoche? Pues, mira, la pasé muy bien. También que yo suelo levantarme a las 6 de la mañana, no me levanté. Obviamente, tengo que entrar en tiempo y espacio. Es un lugar nuevo, es un horario diferente, con personas distintas. Pero tengo que decir que me sorprendió muchísimo que me ofrecieran los cuartos. Bueno, por ahí dos o tres intercambios, pero bien, porque a mí me gustan los intercambios. Como que sentí la disponibilidad de que, mira, tenemos un cama aquí disponible, puedes venir a dormir. Y trataban de como encantarme para ir. A ver, solo quiero un sí o un no, de ambas, Geraldine o Patricia. ¿Dormiste bien, Geraldine, donde dormiste? Sí. Patricia, sí. Patricia, ¿dormiste bien, donde dormiste? Sí, dormí bien. Geraldine, repito la pregunta que te hice, ¿dormiste bien, donde dormiste? Sí. Muy bien, perfecto. Pregunta, Lupillo, ¿donde dormiste tú, dormiste bien? Gracias a Dios. ¿Qué soñaste? Eso no lo puedo contar. Bueno, ¿me puedes decir con quién, por lo menos? ¿Me puedes decir con quién, por lo menos? Este es el que cayó a torre. ¡Dilo! ¡Dilo! Este, he soñado y he dormido muy a gusto últimamente. Has soñado y has dormido muy a gusto, Lupillo. Muy bien. Entonces, la armonía de la casa fluye y deja dormir, Clovis. Sí. ¿Dirías eso? Sí, claro. Claro, bueno, en Cuarto Tierra se duerme delicioso. Yo siempre estoy sospechoso, Laura. Siempre sospecha de mí. ¡Ojo, Clovis! ¡Atención! En un rato más, Clovis, Aleska, Lupillo, Cristina, todos en esa casa. Todos sabrán qué papel jugará esa caja fuerte en el proceso de nominación. Esta es gala de nominación. Es una noche particular y especial. Y sí, muy sospechosa. Así que, habitantes, nos vemos más adelante. Adelante, jefa, yo me desconecto ahora. ¡Nunca salió!